Además, en el nuevo documento de recomendaciones de vacunación frente a la gripe y COVID-19, la temporada 2023-2024 incluye dentro de la población diana a personal de establecimientos sanitarios como aquellos que trabajen en farmacias. Asimismo, durante la reunión mantenida ayer se analizó la evolución de la situación epidemiológica. Señalan que en las últimas semanas se ha detectado un ligero aumento que se está estabilizando de la COVID-19. La tasa ronda los 130 casos por cada 100.000 habitantes en atención primaria. Se sitúa en tres casos por 100.000 habitantes los que requieren hospitalización.